En registro de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que dos sujetos con arma de fuego interceptan a dos personas que se encontraban departiendo en una de las tiendas del barrio primero de mayo. A las víctimas le fueron hurtados elementos de valor que llevaba puesto. Ante esto, Juan Manuel Gómez relata lo sucedido. Llegan dos hombres armados solicitándonos que les entregáramos nuestras pertenencias. En mi caso, pues lo primero que hicieron fue romperme la cadena. Luego solicitaron que le entregara los anillos y después el celular. En el caso de mi amigo, pues también se le llevaron las pertenencias de su novia, la cual había dejado bajo su cuidado. Hoy sorprendido este hombre por este robo, hace el llamado a la precaución por los artículos de valor al momento de estar expuestos a los dueños de lo ajeno. Fue una experiencia muy intimidante y pues realmente se llama mucho la atención de ser muy precavidos con nuestros artículos personales, con nuestras prendas, toda vez que los ladrones están al acecho. Igualmente, la comunidad del sector hace el llamado a las autoridades ante este hurto registrado para dar con el paradero de los dos sujetos y tomen control de la seguridad ciudadana en este sector.